Hoy quiero que sepas que he visto cada una de tus lágrimas y he escuchado todas tus oraciones. No estás solo en tus momentos de tristeza y preocupación, porque yo, tu Dios, estoy contigo, sosteniéndote con mi amor infinito. Conozco el peso de las cargas que llevas, las dudas que te asaltan y el miedo que a veces nubla tu esperanza. Pero en medio de todo, quiero que recuerdes que mi mano sanadora está sobre ti. Estoy aquí para brindarte paz, para llenarte con mi bondad y para darte la fuerza que necesitas para seguir adelante. Cuando sientas que la tristeza es demasiado grande y que las preocupaciones te abruman, vuelve tu corazón hacia mí. Yo soy tu refugio y tu fortaleza, tu consuelo en tiempos de angustia. Permíteme sanar las heridas de tu alma y renovar tu espíritu con mi gracia. Cada lágrima que has derramado no ha sido en vano. Las he recogido con ternura y con ellas estoy creando un futuro lleno de esperanza para ti. Mis planes son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Confía en que estoy trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. En medio de tus dolores y pruebas, quiero que sepas que no estás solo. Yo estoy contigo, siempre he estado contigo, incluso en los momentos más oscuros cuando sentiste que la esperanza se desvanecía. Conozco el anhelo de tu corazón, tus miedos más profundos y tus deseos más sinceros. He visto cómo te has esforzado por mantener la fe, aun cuando todo parecía perdido. Hoy te digo con voz firme y llena de amor, voy a sanarte. Voy a restaurar tu alma, a sanar tus heridas y a darte una nueva esperanza. Mi poder no tiene límites y mi amor por ti es infinito. Permíteme entrar en cada rincón de tu ser, en cada herida abierta y derramar mi paz sobre ti. Quiero que sepas que volverás a sonreír. Mi paz, que supera todo entendimiento, está disponible para ti en cada momento. Abre tu corazón y permite que mi amor te envuelva. Deja que mi luz ilumine tus días oscuros y que mi presencia te llene de una nueva alegría. He visto tus lágrimas, he escuchado tus susurros en la noche y he sentido el peso de tus cargas. Nada de lo que has vivido ha pasado desapercibido ante mis ojos, y cada una de tus lágrimas ha sido recogida con ternura y cuidado. Confía en mí, hijo mío, hija mía. Permíteme tomar tu dolor y convertirlo en gozo, tus lágrimas en risa y tu angustia en paz. Este es un tiempo de restauración y renovación. Aunque ahora no veas el final del camino, te aseguro que estoy obrando en tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. La sanación puede no llegar de la forma que esperas, pero ten fe en que mi plan para ti es perfecto. Cada prueba que has enfrentado, cada lágrima derramada, tiene un propósito. Estoy moldeándote, fortaleciendo tu espíritu y preparándote para cosas grandes y maravillosas. Abre tu corazón y recibe mi sanidad. Deja que mi amor incondicional te envuelva y te llene de nueva vida. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Levanta la mirada, amado hijo, amada hija. Estoy aquí, contigo, cada paso del camino. Tu sanidad está en mis manos y prometo que haré todas las cosas nuevas. Confía en mi poder y en mi amor, porque yo haré que la tristeza se convierta en gozo y que el miedo se transforme en valentía. Con todo mi amor eterno, Dios.